Comenzamos esto que es en vivo. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Cristian Ramos. ¿Y quién es la hermosísima chica de rojo que trae regalos? Ay, amigo, ya no me digas eso porque me da mucha pena. ¿Por qué pena? Si la verdad es que tú es bellita, no engañes a la gente. No, hombre, claro que no. Es el maquillaje. Tenemos regalos, mi coqueta, para toda la banda que siempre ve en vivo. ¿Qué es, coqueta? Son unas invitaciones para que se vayan a ver la premiere de la película Wrath of the Titans. De hecho, es una premiere que nos están dando con todo cariño para nuestro auditorio antes de que se lleve a cabo la que será abierta a todo el público. Será el próximo 30 de marzo, el día que se llevará a cabo, pero nosotros un día antes lo invitamos. Así que todos los que se comuniquen a nuestro teléfono van a tener oportunidad de llevarse sus invitaciones. Tenemos tres combo packs para las primeras tres personas, pero ojo, durante todo el show, a todas las personas que llamen tienen su pase doble. Es todo. Vamos a ir todos, ¿no? Toda la banda va a estar ahí, la coqueta, tu servidor vestido es ahí de titanes. Yo ya vi mi faldita y mis guaraches. Yo no voy a enseñar, yo no voy a enseñar.